Antes de las PASO, solo la izquierda denunció el ajuste que ahora el gobierno confiesa. La derecha pide eliminar las indemnizaciones. Para defender los salarios, las jubilaciones y por una salida del pueblo trabajador, dale fuerza a la izquierda en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Solano Trimarchi Legisladores. Bregman Fierro Diputadas. Lista 503. Frente de Izquierda Unidad.